Mantener la cadena de fríos en los alimentos es fundamental para que el consumo de estos no termine en alguna intoxicación en las personas. Las carnes, los lácteos, entre otros alimentos, deben estar sometidos a una estricta cadena de refrigeración para que no se dañe. La cadena de frío son esas temperaturas adecuadas en que debemos mantener los alimentos para evitar ese crecimiento de microorganismos. El crecimiento de microorganismos se da cuando no tenemos una adecuada temperatura y van a crecer unas bacterias que pueden ser dañinas, generar diarreas, vómitos u otras enfermedades que van a empeorar nuestra salud. Bueno, entonces vamos a iniciar con la temperatura de congelación. Tenemos entonces aquí un congelador que principalmente tiene carnes o productos derivados, tiene pescado y otras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando venimos al supermercado? Obviamente abrimos la puerta, lo mismo que pasa en las casas, que al abrir la puerta de la nevera disminuye temperatura. Entonces, mientras menos abramos las puertas, no las podemos dejar abiertas claramente. Sabemos qué alimento vamos a tomar, abrimos e inmediatamente lo sacamos para evitar que bajen las temperaturas. Lo debemos llevar a nuestro hogar en el menor tiempo posible. Lo ideal es que máximo pase una hora para poder llegar a nuestro hogar también a mantener la temperatura de congelación. Por ejemplo, en esta época el consumo de pescado y otros alimentos de ríos y mar, se debe estar atentos al estado de estos y que no hayan perdido la cadena de frío. Si llevo mi producto del congelador del supermercado, pero no lo puedo almacenar en menos de una hora, me demoro mucho más tiempo, ¿qué debo hacer? Pues primero, la idea es que las carnes sean la última compra que yo realice. Segundo, cuando llegue a la casa, si es un producto que voy a utilizar en una semana, revisar muy bien coloración, que tenga el color característico de ese producto. Vamos a ver también que no tenga manchas, ¿cierto? Olores diferentes al característico del producto. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo donde el producto yo llego, lo desempaco en mi casa, reviso que esté completamente coloreado del mismo tono con el que yo lo compre y también revisar el olor. Hay que revisar al momento de hacer las compras que el pescado no tenga ojos hundidos, que el pescado tenga un color adecuado, pues por ser un producto cárnico y también es importante el olor, no genera olores desagradables y al momento de manipularlo no puede generar una lama, que esa lama ya me está diciendo descomposición del alimento. Entonces, mucho cuidado evitar las intoxicaciones alimentarias que se puedan generar por este tipo de productos.